Comenzamos con el tema nacional. Están despidiendo los restos del diputado nacional fallecido la semana pasada en el Congreso. Sí, tras 72 horas de luchar por su vida, mejor dicho, el diputado lamentablemente no resistió y anoche, horas del domingo por la tarde, fue cuando finalmente anunciaron que había fallecido. Bueno, por esto también el presidente Mauricio Macri declaró, decretó duelo nacional. Luego de la trágica noticia de la muerte de Olivares, el diputado baleado en la esquina del Congreso de la Nación, el pasado jueves, en circunstancias que aún se están investigando, se confirmó que sus restos son velados de este mediodía, desde las 12, en la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, el velatorio de Olivares va a ser en el Salón de los Pasos Perdidos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, como decías vos, desde las 12 hasta las 17 horas. Luego serán trasladados sus restos a la ciudad de La Rioja, donde serán velados toda la noche en la sede de la Unión Cívica Raditcal. El martes 14 serán inhumados en Villa Mazano. Olivares permaneció tres días internado y había sido sometido a dos intervenciones quirúrgicas, luego del ataque que sufrió, donde fue baleado, recordemos la semana pasada, y asesinado su amigo y asesor, Miguel Yadom. Producto de un disparo en la zona abdominal, tenía comprometida las funciones de páncreas, hígado y colon. La lesión le generó pérdida de sangre, una falla renal y complicaciones respiratorias. En la madrugada del sábado, una falla multiorgánica agravó su estado de salud, según lo que informaron desde el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. El legislador radical falleció a las 19.25 del domingo. Y ustedes recordarán este video del jueves pasado, el ataque sucedió antes de las 7 de la mañana, en la esquina del Congreso, sobre la avenida de Mayo, cuando desde un auto estacionado balearon a Olivares y a Yadom, que se encontraban realizando su rutina diaria, una caminata, actividad física en la plaza de los dos congresos. El diputado quedó gravemente herido, mientras que su asesor murió en el acto. El diputado quedó gravemente herido, mientras que su asesor murió en el acto.